La Comisión Europea sospecha que los restaurantes europeos de McDonald's no pagan impuestos desde 2009. La multinacional estadounidense de Comida Rápida habría eludido el pago gracias a un acuerdo con Luxemburgo. Los sindicatos europeos que denunciaron a McDonald's calculan que habría evadido mil millones en impuestos. McDonald's sospechosa de no pagar impuestos en Europa durante años. La Comisión Europea cree que la multinacional pudo ahorrarse el impuesto de sociedades en Luxemburgo desde 2009. Bajo el principio de que una empresa no debe pagar impuestos en dos países a la vez, la Comisión decidió hace seis años que McDonald's no tenía que pagar en Luxemburgo el canon que recibía por sus franquicias porque ya lo hacía en Estados Unidos. Puso una condición, que la multinacional demostrase todos los años que había pagado allí. Si un país dice no pagues impuestos aquí porque ya pagas en otro sitio y el otro país dice exactamente lo mismo, al final no pagas en ningún lado. Luxemburgo decidió en 2009 que no hacía falta que la cadena de comida rápida demostrase haber pagado en Estados Unidos. De ahí la sospecha, un comportamiento que los expertos califican de desleal para el resto de países europeos. Lo que se está poniendo de manifiesto es de alguna manera una competencia fiscal entre determinados países de la propia Unión Europea con respecto a otros países que tienen unos impuestos en unos niveles, digamos, normales. En la filial española se desvinculan del escándalo y aclaran que las franquicias pagan sus canones en nuestro país.